Cámara, por favor, no te apagas Pato Pato Eka, secuencias 533 No me juzgues Tengo una funda que pone I'm so original Y es un pato Bueno, es un pato hipster A ver, entre tú y yo Tú sabes que yo soy un pato Y que soy hipster según muchos de vosotros Entonces he dicho Pues voy a hacerme una funda Que sea de un pato Y bueno, solamente algunos diréis Hello, hoy llevas una camisita Que te queda preciosa Te lo sé ¿Había que te fijarías? Pues porque la he elegido yo Pone Don't drink Love Dax No bebamos Ama A los patos Bueno, antes de nada Decirte que estoy ahora mismo En una zona diferente Me digas Hello, ¿te has mudado? No me he mudado ¿Cómo las tasillas? Creo que le voy a robar la silla a mi hermana En serio, mola mucho Bueno, varias dudas En primer lugar Como he comentado estos días Durante la semana El lunes no hubo vídeo básicamente Porque bueno Yo comenté que tuve exámenes Me vienen unas semanas un poquito intensas En cuanto a exámenes Así que Eh... Os diría Os diría Que si algún día no hay un vídeo No me matéis Entiendo que te enfades Si no hay vídeo Y te lo he prometido Pero es que hay veces que no puedo Eh... Pero bueno Pero en el caso, chicos Hoy os quería comentar Otra cosita Que no importa Yo llego a mi casa Y me he encontrado con las camisetas Con esta tamponina Con la funda Y con otra Con otra Mi vagina Yo soy alguien muy delgado Yo siempre soy una persona delgada Yo como mucho Como mucho De verdad te lo digo Que como mucho Pero no me engordo Hay gente que come mucho Y no se engorda Y hay gente que come poco Y se engorda Así que Dejaos de meteros con el físico De la gente Leñe Que somos así Cada uno es como es No os pidáis una M ¿Vale? No os pidáis una M No os pidáis una M Que es muy grande O sea Mora un montón Serio O sea Me encanta Pero una M No Muchos Debeis tener Tal vez Incomplecidad O delgados O tal vez Alguien no Esto es nuestro problema La gente que es como yo Pedíos una S Una S Porque las M En España Están más o menos Normales Y una S En el Zara Puede ser una S Diferente en el Pulantía Aunque las S De Small Suelen ser igual En todos los lados Pero las M Suelen variar bastante Si por ejemplo Veis Camisetas de Estados Unidos Que son M Vigilad mucho Porque son bastante Grandes Y bueno Al parecer También con estas camisetas Así que si soy Algo pequeñitos Como yo Pedíos una S Vale Y os lo recomiendo Bueno Yo estoy aquí comentando El tema de las camisetas Y esto es porque Desde hace tiempo Algunos me habéis pedido Que a las camisetas De momento tenemos Tres que sell En cualquier caso Si queréis pedirlas Tenéis en la descripción También en el canal Y bueno Os voy a enseñar En un momento Como funciona un poquito La página Porque sé que algunos No lo habéis Bueno No es muy difícil De entender Pero yo os lo he hecho Yo por si alguien lo apetece Yo os lo he hecho Si estáis en el canal ¿Vale? Véis aquí un botoncito ¿Vale? Es este 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 botón Este botón Este Este Pues le dais ¿Vale? Podéis ir desde ahí O donde pone camisetas oficiales De pato Le dais Y se os abre la página Que yo estaba ¿Vale? Si eres de España O de Francia O de Alemania O de Reino Unido Pues puedes comprar normal ¿Vale? Aquí pues compras Por ejemplo Te gusta este Pues le das Y compraríamos el de mail Porque somos chicos Y por ejemplo Ponemos una S ¿Vale? Aquí en talla ponemos S Lo pedimos Tenemos que pagar en euros Bueno Si fuera del Reino Unido Pues al final pagaríamos en libras A la hora de pagar Y bueno Aquí si tuviéramos algún cupón Que bueno Ya me gustaría daros Pero de momento no me han dado Y si por ejemplo Sois de Argentina De México De Perú De Puerto Rico Estáis ahí ¿Vale? Ahí donde pone la bandera Que pone Click here to go to the USA and beyond Pues le dais ahí Y así podéis comprar Si sois de otra parte del mundo Además os salen dólares Por ejemplo Queremos la de I'm so original Y queremos ponérsela A un azul De este ¿Vale? Entonces le damos a mujer Y pues compramos ¿Vale? Y tal Compramos Y después Pues lo mismo Solo que lo ponemos Para Argentina Y bueno chicos Es que no hay gran cosa tampoco La página no es muy difícil Pero bueno Aquellos que no sabían muy bien Cómo funcionaba Pues yo se lo explico Porque soy muy majo ¿Sabes? O sea Yo soy súper majo ¿A que sí? No digas que no No digas que no No Yo espero que Hayáis entendido Cómo funciona la página A ver Tampoco es muy difícil Pero en cualquier caso Chicos Tema de las camisetas Pues siempre que alguien Quiera una camiseta Pues oye Mamá Mamá Quiero una camiseta Mamá te dirá Hijo Primero aprueba Todas las asignaturas Que tienes que aprobar Yo lo he hecho mamá Y tu mamá Pues te tendrá que decir Pues toma Camiseta Camiseta Otra cosa buena Es que se puede pagar Con Paypal Que pagar con Paypal Pues está bien Y bueno Tema camisetas Fuera ¿Vale? Tema camisetas Fuera Fuera Camisetas Fuera Fuera Cuando alguna camiseta Junto con otra cosa Así que Si quieres estar interesado Yo de ti iría a Twitter Me seguiría Fija Sabes ¿No? Así Tú y yo estamos en contacto Tú puedes poner cositas Tú me sigues Ves tweets súper bonitos O sea Yo escribo cosas muy bonitas En Twitter A ver Este tal vez no es mi mejor tweet Pero yo escribo cosas muy chulas Cero Para de poner tweets Para de poner tweets Porque Escribo cosas bonitas De patito En fin Y otra cosa Es que no le importa a nadie Pero yo lo digo en un vídeo Es que me he hecho Instagram Eh Si me diréis Pero Es que Te hemos dicho que eres gifs Durante los dos años Que estás en Youtube Y ahora te haces Instagram Subo En fin Tonterías Fotos Subo fotos Tío Que vas a subir a Instagram Vídeos Se pueden subir vídeos Bueno Tengo Instagram ¿Vale? Puedes seguir En fin chicos Nada Voy a despedir el vídeo Por aquí Que ha sido un vídeo Donde os he explicado Temas que quería tratar En un vlog Porque sé que os gustan bastante Además quería cambiar Un poquito de plano Y traeros otro Y tengo pensado Hacer diferentes vlogs ¿Vale? He pensado algunos Más serios Para temas serios Y algunos que sean Un poquito más divertidos Y de otro rollo Lo que sí ¿Vale? Es que estoy mirando una cámara Porque ahora mismo utilizo una Que es de mis padres Mis padres me dicen No toques esa cámara No la toques O la toco Que me estáis viendo A través de la cámara Creo Pero lo malo que tiene la cámara Es que Digamos que Tiene algunos fallos ¿Vale? Y una de las cosas Que me gustaría Es que cuando yo por ejemplo Grabara Tuviera una pantalla Digamos Donde yo me pudiera ver Porque muchas veces No lo enfoco bien O lo que sea Así que Nada Problemas de primer mundo Se los estoy robando Por toda la cara No me peguen Nada chicos Me despido Para que si os ha gustado el video Puedo dejar vuestro me gusta Y vuestro favorito Os podéis comentar Sobre temas de las camisetas Ah también Lo que es que es importante Que me va a dejar Eso las camisetas Y ir haciendo ¿Vale? De momento hay solo tres diseños Como os he explicado Pero irán habiendo más Entonces A medida que haya más Pues en Twitter Pondré los que va a haber O por ejemplo A veces os haré escoger Entonces el que más votos tenga Pues el que ponga Definitivamente en la tienda Y vosotros podéis comprarlo Me despido Para que si os ha gustado el video Puedes dejar vuestro me gusta Y vuestros favoritos Podéis suscribiros si queréis Y nos vemos en próximos videos De mi canal Así que nada Hasta la próxima Adiós Chao